Ya tengo todo preparado, mi jaula, el heno, el pienso, el agua y me faltan los inquilinos, pero conozco unos tipos super eficientes en esto. Buenos días Telecobaya, necesito urgente tres cobayas, una tricolor, otra canela y otra marrón, urgente por favor. Deben ser mis cobayas. Son rápidos estos tíos, eh. A partir de ahora, por favor, tranquilidad. Van a llegar a casa y se tienen que relajar. El viaje ha sido largo y ha sido estresante, como podéis imaginaros. Muy bien, tenemos todo preparado. Vamos a abrir la jaula. Hola, chiquitajas, ¿qué tal? Os han traído muy rápido. Uy, pobre, pobre. Muy bien. Las pondremos debajo del heno para que se refugien. Vais a ver que ellas mismas ya buscarán probablemente el refugio dentro del heno. Vamos, gordita. Muy bien. Venga. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Siempre revisaremos un poquito cómo están antes de meterlas a la jaula. Ver que no tienen lagrimeo, que se muestran activas, que tienen una buena panza. Y por último, la tricolor. Siempre sufren un poquito de jet lag. Por tanto, dos diitas en la jaula sin que nadie las moleste. Alejadas de otras mascotas y con un buen pelotón de heno para que ellas sientan el refugio. Las vamos a poner en un lugar fresquito de la casa y tenue, con luz bajita, para que ellas se encuentren totalmente a gusto. Fácil acceso al agua y fácil acceso a la comida. Muy bien, pues yo me voy a despedir para asimilar la técnica del rápido reparto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!